Claramente ha sido la mejor decisión de mi vida y estoy muy sesgado porque creo que a mis 30 años encontré ese trabajo de mis sueños, de algo que hacía gratis y que ahora da para pagarme un sueldo, gracias a Dios. Y creo que es el futuro que tenemos que construir. Ahora todo empezó porque se me estrelló en el parabrisas la idea de decir, oye, esto podría jalar y creo que lo podría monetizar, vamos a explorarlo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Trava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Pato Bichara. Puedes encontrarlo en Instagram o Twitter como arroba pato bichara. Pato es CEO de Collective Academy, la neouniversidad que tiene programas de maestría y de aprendizaje corporativo. Además, Pato es socio en Sochi Ventures, miembro del Consortium for Learning Innovation de McKinsey & Company y ha trabajado en los equipos de IGNIA, el Fondo Mexicano de Venture Capital y de Bain & Company. Pato tiene un MBA de la Universidad de Harvard y es egresado de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Georgia Institute of Technology y del Tech de Monterrey. Hoy Pato y yo hablamos de cómo detectar oportunidades, de cómo se ve el nacimiento de una empresa y de cómo pensamos sobre el futuro de la educación. Pero antes de empezar, este episodio es presentado por mi programa De Cero a Podcast. Con 100 episodios y millones de descargas, Cracks Podcast me ha enseñado muchísimo de la llamada nueva frontera del contenido, el podcast. Y esta semana, para conmemorar los 100 episodios, lancé un programa con todas las lecciones que he aprendido creando y llevando cracks a convertirse en uno de los podcasts en español más escuchados del mundo. El curso tiene más de 60 lecciones que van desde cómo elegir un tema y nombre, hasta qué equipo necesitas y cómo conseguir patrocinadores. E incluye machotes de contratos, guiones, correos para invitados, acceso a mi comunidad privada de podcasters y a todo lo que he aprendido en casi dos años de crear cracks. Si quieres llevar tu idea a la realidad, ahorrándote años de errores y gastos innecesarios, entonces ve a www.deceroapodcast.com y aprovecha el precio del lanzamiento que tendremos hasta fin de año. Y ahora sí, vamos a mi entrevista con el emprendedor de la educación, Pato Bichara. Mi querido Pato Bichara, bienvenido a Cracks Podcast, uno de los últimos episodios del año, el episodio 101, así que gracias por aceptarme el honor, ya lo debíamos. Muchas gracias, Osoy, y felicidades, y ojalá este es el primero de aquí a los mil, el siguiente milestone. Seguro, seguro, ¿no? Este año ha sido muy padre, porque 100 episodios, estoy a punto de llegar, espero antes de año nuevo llegar a las 2 millones de descargas. Este, que este año crucé el primero, entonces como que ha ido acelerando, entonces muy padre, y nada mejor que para empezar este segundo centenial, o como el segundo siento que contigo, que estás haciendo cosas increíbles, nos conocemos ya desde hace tiempo. Y vamos a hablar de algo que a mí me intriga muchísimo, que yo soy papá de dos niños, ¿no? 5 y 6 años, y yo pienso, a ver, tú eres Harvard, yo soy Stanford, lo siento mucho por ti, este, pero yo sí pienso, en el futuro de la educación mucho, si mis hijos van a ir a la escuela, a qué van a ir, qué tipo de habilidades van a adquirir, y todo eso lo vamos a tocar, pero antes de eso, encontré algo que me pareció muy curioso, tal vez no tanto porque eres regio, pero cuéntame, ¿cómo es que te dedicabas a importar productos de Roma? ¿Cómo era que me dedicaba a importar productos de Roma? Bueno, es una gran historia. Y productos religiosos. Productos religiosos de Roma. Cuando estaba en la universidad, obviamente tenía que, estaba buscando chamba para poder pagarme mis gastos variables, porque gracias tenía una muy buena beca, y uno de mis tíos trabajaba en Roma con una congregación muy grande, entonces me dio chamba, como decimos en Monterrey, para que yo fuera la persona que recibiera los productos, o sea, él los conseguía ahí en Roma, en Italia, los mandaba a México, yo ayudaba a importarlos, y luego los vendía a tiendas religiosas en Monterrey, en México. La verdad es que fue esos primeros trabajos que te enseñan mucho, ¿no? Desde el tema de organizarte y cómo se maneja un negocio de inventarios, un negocio de contabilidad, un negocio, la parte financiera, hasta la... Hasta cómo vender intangibles. Cómo vender intangibles, medallitas, cruces, y convencer a las señoras regias que lo compraran. Así que realmente fue como que ese trabajo que me pagaba poco, pero hice mis primeros ahorros, y luego con eso me pude ir en parte a estudiar al extranjero, que fue lo que cambió en gran parte la dirección de mi vida. Vamos a hablar un poquito de esa experiencia en el extranjero, pero creo que antes todavía de que fueras emprendedor religioso, tu papá muere cuando tienes 12 años. Sí. Bueno, ahorita quiero que me cuentes un poco cómo fueron esos 12 años de relación con tu papá, porque has hablado mucho de cómo era la relación de tu papá con la demás gente, y cómo lo recuerdan, como alguien muy abierto, muy proactivo, o sea, muy likable, ¿no? Pero después quedas tú rodeado de mujeres. Tienes dos hermanas, tías, por montón. ¿Cómo te afectó tanto la pérdida de tu papá tan joven como quedar rodeado de mujeres en volverte el hombre que eres hoy? Uf, buena pregunta. A ver, la relación con mi papá creo que era muy directa, o sea, era un papá muy presente, a pesar de que él era director jurídico de Copamex, la papelera más grande mexicana, y trabajaba un montón, hacía mucho de fusiones y adquisiciones para la compañía, pero, digamos, era un papá muy presente. Todos los sábados en la mañana nos llevaba al parque a jugar, o alguno de estos lugares de juegos infantiles, y era como el tiempo que pasaba mucho con nosotros. Obviamente nadie espera que su papá se vaya a los 12 años, puntualmente, de hecho el otro lo estaba reflexionando, porque yo tengo 34, él murió a los 44, y yo decía, imagínate que te dijeran que te quedan 10 años de vida, y lo querías, pero creo que a la hora que, y se fue repentino, ¿no? Hay muchos familiares que fallecen en enfermedades un poco más largas, que te da tiempo de hacer muchas cosas. En este caso fue el 15 años de mi hermana grande un sábado, y el domingo en la mañana le dio un infarto, y hasta ahí fue. ¿Cómo me afectó? Creo que de primera mano me di cuenta que yo me tenía que ser responsable de lo que venía junto con mi mamá. Mi hermana grande tiene una discapacidad, entonces de cierta forma yo soy el hermano mayor, y en ese momento fue, recuerdo muy bien como las dos semanas de que pasó todo el duelo, me siente mi mamá y me dice, oye, Pato, pues gracias a Dios tienes un seguro educativo que te va a pagar hasta la prepa, pero vamos a tener que empezar a ahorrar y a ver cómo va a ser la universidad. Y hasta ahí hay que, si tú no haces tu trabajo, sea buscando trabajos chicos, sea sacando buenas calificaciones, sea haciendo lo que tú tienes que cumplir, pues no vas a tener las oportunidades que a lo mejor antes dabas por hecho porque tenías una familia 100% normal y funcional. Entonces creo que eso fue lo primero. Y mi hermanita, mi hermana chica, tenía un año. Entonces también jugar ese rol de, no diría de papá, pero de hermano mayor, muy presente, e irla guiando sobre todo a partir a lo mejor de los 10 años, ya que hacía más preguntas a la profesionista exitosa que soy, que hoy trabaja para Microsoft haciendo desarrollo. Y creo que eso fue así como los años más duros. Ahora la pregunta más interesante y creo que la que más me ha marcado realmente es qué pasa cuando quedas rodeado de mujeres, ¿no? Y en el fondo a lo mejor yo no lo sabía, pero los 12 años me volvieron feminista. Un hombre feminista en el sentido de que yo estoy acostumbrado y mi mamá sigue trabajando, a que mi mamá tenga dos trabajos, a que nos haya sacado todos adelante, además de ser ama de casa y criarnos. Y de igual forma todas mis tías son súper trabajadoras. Y del lado de mi familia materna me he vuelto, pues soy prácticamente de los pocos primos que están ahí muy presentes, pero todo el tiempo he estado apoyando tanto a mis tías como a mis primas. Y lo importante para mí es cómo eso se refleja en la persona que soy hoy como líder. Yo te diría, el 70% de mi equipo son mujeres. Trabajo mucho mejor con mujeres. Y toda la vida he estado apoyando el desarrollo de mujeres. Cuando estaba en consultoría en Bain, pasé de que reclutáramos a lo mejor 5% de mujeres analistas a 50%. Luego en Ignia buscábamos desde hace 7 años emprendedoras mujeres. Y eso es lo que creo que sigue trabajando la industria del venture capital. Y a lo mejor al rato hablaremos de eso. Pero más importante, cuando comenzamos Colecti, yo dije, ok, la generación fundadora tiene que ser 50-50 porque las mujeres son superiores a nosotros en todos los aspectos. Específicamente en temas de toma de decisiones, de participaciones en clase, de discusiones. Y al traer esa riqueza que yo he tenido en mi vida personal, al mundo profesional, creo que me ha marcado de manera significativa y claramente creo que me va a seguir marcando hacia adelante. Ahora, hablando de tu papá, mencionaste que tenía una frase que decía que las oportunidades se presentan calvas y que hay que saber tomarlas. A ver, ¿qué significa y cómo lo vives hoy en día? Sí, a ver, esa era una de las frases emblemáticas de mi papá. Y de hecho, poco a poco la sigo recopilando. Algún día yo creo que les pondré un libro, sobre todo para mis hijos o mis hijas. Esa frase puntualmente lo que él decía era que las oportunidades llegan calvas porque llegan sin cabello, pero siempre hay un pelito y hay un pelito del cual hay que agarrarse. Y si tú no tomas ese pelito, se te va la oportunidad. ¿Cómo le he vivido? Creo que, por ejemplo, yo originalmente no quería ser emprendedor y se me presentó esta oportunidad de hacer algo de desarrollo profesional cruzado con una universidad. Dije, bueno, vamos a explorarla. Y la agarré y construimos lo que hoy, cinco años después, es Collective y más lo que viene. Y por otro lado, pues creo que es algo que vivimos en el día a día. Pues a lo mejor en abril, a inicios de la pandemia, nos dimos cuenta que una de sus unidades de negocio no iba a estar muy lenta. Toda la unidad de aprendizaje corporativo. Y de repente, a la vez, nos dimos cuenta que muchos papás estaban cuestionando si sus hijos deberían de regresar a la universidad en agosto o no. Entonces, junto con el equipo de producto, vimos esa oportunidad y Evelyn, una líder del equipo, la tomó y dijo, ok, vamos a ver si podemos sacar este producto de un año sabático profesional. Que lo hemos estado postergando por dos, tres años. Porque realmente estábamos enfocados mucho en la maestría y en lo corporativo. Y de repente, ese producto se convirtió en una superestrella del 2020. Donde le estamos cambiando la vida a 20 jóvenes aprendedores que realmente están aprendiendo habilidades muy novedosas para el mundo real. Muy alejado de lo que enseña una universidad tradicional. Creo que son esos momentos de vida clave que a nivel personal o a nivel profesional se te presenta una oportunidad y o la tomas o la dejas. Y normalmente, si la tomas, creo yo que el aprendizaje es mucho mayor. Así no salgan bien las cosas como creo que en los dos ejemplos que te puse, ¿no? Oye, Pato, a ver, entiendo perfecto que tienes que agarrarte de ese pelito. Pero creo que, a ver, me estaba yo haciendo esta pregunta yo mismo hace unos días. porque las oportunidades vienen calvas. Eso significa que tal vez ni siquiera, olvídate que no te puedas agarrar del pelito, sino que tal vez ni siquiera detectas que son oportunidades. Creo que esa es la parte difícil porque ahorita volteamos hacia atrás a 2013 o 2009 y, ah, Bitcoin, claro, una gran oportunidad. ¿Quién se dio cuenta de eso, no? Sí. Entonces, ¿tú cómo le haces? O sea, ¿cómo crees que puedes mejorar tus posibilidades de, olvídate de agarrarlas, de detectar las oportunidades? Creo que la primera parte y incluye mucho el tema de Bitcoin es de quién te rodeas, ¿no? O sea, el tener amigos que estén allá afuera de cierta forma construyendo el futuro en sus respectivas industrias te hace estar abierto a muchos puntos de vista distintos. Y el famosísimo, el darte cuenta de lo que no sabes que no sabes. Entonces, por ejemplo, yo tuve el exposure a Bitcoin por Alan Casici y Daniel Fobel que muy temprano en el MBA nos hablaron de ese tema y es como que, ah, ya sé que existe ese activo por ahí. En el caso del tema de educación, realmente yo no quería ser educador, me fui metiendo porque yo coachaba jóvenes para hacer su currículum, para ayudarles a entrevistar y que la rompieran en sus procesos de reclutamiento. Y de repente, por ponerte en esas situaciones, pues no sé si llamarles incómodas todas, porque muchas eran simplemente de curiosidad intelectual y de humildad intelectual decir, oye, ¿sabes qué? Casici, cuéntame de Bitcoin, explícamelo con peras y manzanas. Empiezas a entender el mundo de una manera distinta. Entonces, yo creo que es una mezcla de con quién te rodeas y el reconocer que somos muy afortunados en tener estas comunidades profesionales en las que nos hemos desarrollado en los últimos años y que, por otro lado, cosas como cracks nos están dando acceso. A lo mejor no me puedo rodear con todos los invitados de cracks, pero sí escucho lo que están pensando otras personas. Y el otro lado es, una vez que empiezas a pensar sobre esas cosas, cómo las internalizas a tu vida diaria, otra vez, sea vida personal o vida profesional, porque hay muchas cosas que yo he pensado sobre el futuro de la educación que a lo mejor tienen que ver con la descentralización que promueve Bitcoin o las otras criptomonedas. Entonces, es como ser capaz de traer estos aprendizajes de una industria para la otra y darte el tiempo de pensar, que muchas veces cuando estamos en friega en el día a día es bien difícil pensar, ¿no? Y estarlo apuntando y journaling y tener esta lista como de cosas de que dices, algún día las voy a resolver o algún día las voy a implementar, pero sé que está ahí mi to-do list estratégico por llamarlo así, ¿no? Sí, justo estás tocando dos cosas que te quería preguntar, porque una, y yo me he dado cuenta, o sea, cuando eres emprendedor y te metes sobre todo los primeros años a la operación y estás totalmente inmerso, pues de repente es como tener la cabeza afuera dentro del agua, ¿no? O sea, no ves las oportunidades porque estás hiper enfocado en lo tuyo. Entonces, eso tal vez es un detractor para la detección de oportunidades que ahorita me acabas de decir que puedes medio que contrarrestar rodeándote de gente que te abra los horizontes, ¿no? Que es como con cualquier otro tipo de creencia o círculo en el que estás. Si te abres y escuchas a gente diferente, puede que te ayuden a ver que hay algo más. Pero, por otro lado, también estás diciendo algo bien interesante porque si estás especializado en un área, entonces tal vez te haces más bueno en detectar oportunidades en esa área, como ahorita que estás diciendo puedo aplicar descentralización a la educación. Además de este ejemplo de Bitcoin, ¿tienes alguna otra idea de alguna oportunidad que estás viendo alrededor del mundo educativo aprovechando, que tal vez es una oportunidad que solo puedes ver tú por la especialización que tienes de hace más de cinco años? Sí. A ver, una que estamos rebotando internamente es esta idea del edutainment, ¿no? Y de cómo en parte la pandemia, y creo que muchos años ya venían, la pandemia ha hecho que el 50% de los profesionistas dediquen más tiempo al autoaprendizaje. y de ese 50%, casi el 70% lo hacen a través de contenidos como podcast, videos, que ellos solo están curando. Entonces, ¿qué oportunidad hay de crear el famosísimo Netflix de la educación? Y que incluya todos estos aspectos, ¿no? Decir, oye, te recomiendo lo que sigue para ti, es contenido de calidad, alguno es de Netflix o alguno es de Colective en nuestro caso, otros no son de Colective, y puedo irte haciendo recomendaciones, idealmente en un modelo innovador como es un modelo de suscripción. La otra, que a mí se me hace súper, súper interesante, es cómo habilitamos, y a lo mejor regreso al tema de la descentralización, pero a creadores de contenido, como es tu caso, como hay otros varios, o sea, que están haciendo cosas súper, súper interesantes, a darles acceso tanto a una audiencia, que en algunos casos ya la tienen, pero también a ese diseño instruccional y pedagógico que ha hecho que nuestras sesiones tengan tanto éxito y que realmente muevan la aguja, ¿no? Porque el problema con el edutainment y con algunas plataformas es que ves el video y está toda madre y dices, ah, está interesante, pero realmente no mueven la aguja del aprendedor, o sea, no le cambia sus ingresos, no les cambia sus responsabilidades, y para mí es la clave del futuro de la educación y yo te diría más que la educación del futuro del aprendizaje, o sea, cómo hacer que lo que estés viendo hoy realmente es accionable y tenga un cambio importante en tu vida, ¿no? Sí, este tema del edutainment a mí me parece sumamente interesante porque creo que esta ola en la educación, yo la empecé a ver hace siete años en InstaFit porque era como fitertainment, ¿no? O sea, empiezan a crear contenidos que tenían que ser divertidos para la gente para hacer ejercicio y eso es a lo que nos metimos nosotros. Y ahorita empezamos a ver plataformas como Masterclass y, bueno, hay muchas otras desde YouTube hasta Creana, Platzi, digo, you name it, ¿no? Y todas las que ahora pueden crear, pueden usar todos estos creadores de contenidos como Teachable, Kayabi para crear sus propias plataformas, ¿no? ¿Tú cómo visualizas que, o sea, cuál podría ser el factor que verdaderamente alineara los intereses de todos estos players desde el aprendedor, el creador de contenido para que la plataforma en sí se hiciera atractiva? Porque hoy, pues tal vez es más rentable para un profesor crear su propio curso en línea y mercadearlo él que tener una participación en una plataforma con tal vez millones de alumnos, no sé. Fíjate que es bien interesante lo que mencionas porque claramente el contenido ya está de afuera y la mayoría es gratuito y yo creo que hay que celebrar a esas personas que estamos viendo contenidos en línea gratis y buscándolos porque creo que es la base de lo que viene. Ahora, el problema de que sea gratuito y que esté disponible es que todo mundo lo vio o todo mundo lo puede ver. Entonces, tu diferencial contra otra persona que está en México o en cualquier país de Latinoamérica es cero y lo interesante es cómo haces que ese contenido se vuelva accionable, que tengas con quién contrastarlo, con quién debatirlo, con quién actuar sobre el contenido. Y ha sido la base de nuestro modelo pedagógico que es en su mayoría clases en vivo con un mentor que es un profesionista, líder de lo que está enseñando y con una comunidad de aprendizaje que te sigue empujando y retándote en el día a día. Ahora, la pregunta es cómo hago para que más creadores de contenido quieran dar clases a través de Collective en lugar de hacerlo por su cuenta y no nada más es hacerlo por su cuenta. Es decir, oye, a ver, Collective está enfocado en líderes y directores que están transformando el futuro de Latinoamérica. Entonces, creo que va a haber casos para los cuales Oso quiera entrar a la comunidad de Collective porque tenemos cierta audiencia, tenemos ciertos contenidos, tenemos cierto diseño instruccional y quiera dar alguna clase con Collective y algunas otras clases las quieras dar por tu cuenta. Lo interesante para mí es cómo te aseguras como plataforma en que realmente los famosísimos efectos de red o los network effects siguen generando valor para tu comunidad actual, para tu comunidad futura y sobre todo para tus mentores que son, en nuestro caso, los profesores. Es una pregunta que no tenemos de respuesta final pero creemos que vamos por un camino y poco a poco se empiezan a ver ciertos jugadores como los que mencionas Platzi crean a Collective que creo que van a dar ese salto en Latinoamérica de no nada más democratizar el aprendizaje sino democratizar la enseñanza y darles también voz a algunos que no tienen su propia audiencia hoy en día, ¿no? ¿A quién tienes ubicado? No en la industria de la educación pero tal vez en alguna otra industria que está logrando justo esto. Y a mí me viene uno en mente en el área de desarrollo personal. ¿Como de creadores de contenido? No, una plataforma por ejemplo Mindvalley Ok Sí ¿Quién está haciendo cosas interesantes? Además tenemos identificado justo Masterclass Mindvalley que creo que son las americanas un poco más adelantadas en Latinoamérica afuera de las que ya hablamos creo que no hay mucho Vamos entonces a entrarle un poquito a la parte más tal vez fundamental eso es lo que yo me pregunto y te lo dije al principio de la entrevista ¿no? O sea tú pues le has gastado una lana a educarte ¿no? Pagaste Harvard tuviste la beca en Georgia pues saliste del TEC aquí ¿cuál es el rol de la universidad en el nuevo futuro educativo? Esa es la pregunta del millón y creo que implica un cambio de paradigma muy fuerte porque históricamente pasa lo que lo que un poco hicimos todos en original que era pues la universidad sea en México sea en el extranjero te entrega en tu primer trabajo ¿y qué pasa? que te entrega ahí y no sabes hacer nada no sabes quién eres no sabes realmente qué estás buscando empiezas a trabajar empiezas a aprender un montón de cosas y yo creo que esa entrega que hacen hoy en día a las universidades termina con dos errores muy grandes la primera es que tienes todos estos profesionistas frustrados que no saben quiénes son no entienden bien qué están haciendo a lo mejor no se están desarrollando y luego entran entran problemas tan sencillos como de oye necesito sesiones de terapia necesito mindfulness para relajarme para entender por qué no me gusta mi trabajo y por qué quiero cambiar de trabajo en el corto plazo en el largo plazo la máquina te quita tu trabajo y a las organizaciones con todo o sea con el ritmo que trae la tecnología te empiezan a llegar competidores por todos lados los famosos barbarians at the gate y entonces terminas con organizaciones que se están quedando atrás todas estas compañías multinacionales que históricamente admirábamos de repente tienen 3-4 competidores para empezar ya bien fondeados y creo que el caso de Kavak es uno de ellos y por otro lado otros 20 o 30 que están abajo empezando con ideas mucho más revolucionarias y se están moviendo mucho más ágiles ¿cuál es el rol de la universidad para mí en ese futuro? yo creo que tenemos que cambiar el paradigma de decir oye me voy a gastar 2-3 millones de pesos o 500 mil dólares en 22 años de educación así me voy a gastar un millón de dólares en 60 años de educación y entonces esta idea de que la línea se tiene que alargar y que la universidad no te entrega a los 22 años sino que la universidad te acompaña toda tu vida a lo mejor de los 15 hablando ya un poco más de temas profesionales o de enfocados al trabajo y tú vas y vienes de la universidad al mundo profesional y viceversa entonces la idea es que sea mucho más larga que sea de por vida que sea con iteraciones más cortas y más intensas como son los famosísimos bootcamps o programas estos cortos que están haciendo de cierta forma que la gente se enfoque 2 meses saque una habilidad saque una competencia y la aplique y siga avanzando y luego empiezas a traer temas de multidisciplinaridad entre otras cosas entonces para mí como soy la universidad del futuro la universidad del futuro es omnicanal es decir tú debes de poder escoger si estudias en sesiones o en clases grabadas en sesiones o clases en vivo en línea o en sesiones o clases en vivo presencial en las principales ciudades de Latinoamérica dos debe estar 100% alineada a los empleadores o a las organizaciones es decir que te dé contenido relevante para lo que estás viendo en tu día a día sea tu propia compañía o startup o sea el rol que estás teniendo gerencialmente en alguna multinacional o empresa de tecnología y tres algo que es bien importante es que sea de profesionales a profesionales creo que las universidades están quedando atrás en que los académicos no están dando el ancho de realmente pues enseñar eso que se vive y es la razón por la cual mentores como tú son capaces de decir ¿sabes qué? así se calcula el lifetime value de una startup así se hace una estrategia de mercadeo y creo que eso da mucho mucho valor contra decir vente cuatro años te voy a graduar de ingeniero en lo que tú quieras o licenciado en lo que tú quieras y ya está listo y vete a atacar el mundo y creo que ejemplo puntual somos gente como tú como yo como muchos aprendedores y mentores de la comunidad de Collective que realmente seguimos gastando en educación además de tener MBAs en el extranjero porque realmente lo que tú y yo vimos hace cinco o diez años en el MBA ya es irrelevante para lo que estamos haciendo hoy en día sí algo que te he escuchado decir es como la gente en Estados Unidos por ejemplo le saca más jugo a la universidad porque primero como que le cuesta trabajo entrar ¿no? y otra cosa que también acabas de mencionar es como tienes empleados o profesionales frustrados porque tal vez están atorados con un título que ni siquiera debieron escoger ¿no? yo me acuerdo cuando a ver yo hice el MBA de 2006 a 2008 en 2007 hice mi internship mi práctica que es la primera vez que tenía un verdadero trabajo así de práctica ¿no? o sea yo salí del Ibero y entré a Sabritas bueno en mi último año de Sabritas y ahí estoy haciendo análisis financiero pero junto a mí que yo tenía 29 años había niñas de 21 años que llevaban 3 veranos trabajando en Goldman Sachs y me daban 15 vueltas ¿tú cómo cómo cambiarías o qué le dirías a alguien que hoy está tal vez entrando a la carrera y está tal vez o incluso tomando la decisión de qué va a estudiar o sea ¿cómo educarías a tu hijo en cuanto a tomar esa decisión? yo creo que lo primero que yo haría y es un poco lo que estamos haciendo con nuestro programa de pregrado es buscar la forma de que se pongan a trabajar de que se den de golpes con el mundo real entonces decir oye en este caso y esta es nuestra teoría ahora de la licenciatura es vente un año te vamos a dar ciertas bases en colectivo las puedes aprender por otro lado si quieres de un poco inteligencia emocional liderazgo quién eres por otro lado cosas muy funcionales como oye quiero que sepas de finanzas básicas programación básica marketing básico innovación y emprendimiento y vete a trabajar en el mundo real entonces vete a hacer internships ojalá puedas conseguir un internship en una empresa de tecnología que es el caso de lo que estamos haciendo con los compas que son nuestro programa en colectivo pero si no vete a trabajar donde sea así sea el famosísimo vete a servir cafés a un corporativo y empiésate a dar de golpes con el mundo real porque realmente cuando tienes esas experiencias no hay salón de clases que lo compense y ya que sepas qué problema te duele qué no estás entendiendo qué preguntas no estás pudiendo hacer en las juntas ahora sí regresas a estudiar o aprender que es el verbo activo que me gusta mucho más a mí y que realmente lo puedas aplicar al día siguiente entonces ¿qué le diría a mi hijo? decir oye tómate un año profesional ojalá se pueda en su momento cuando tengan 18 de mis hijos sabático de viaje porque creo que también se aprende mucho en esos momentos pero tómate un año profesional conoce un poquito más entiende algunos básicos del mundo de negocio o tecnología y vete a trabajar y en el trabajo vas decidiendo qué más quieres estudiar o con qué vas complementando para algunos la respuesta va a ser ser ingenieros mecatrónicos ser ingenieros en computación ser licenciados en finanzas para otros va a ser simplemente seguir aprendiendo materias incluso en lo individual y es otra cosa que no hemos hablado el costo de oportunidad de encerrarte cuatro años detrás de este castillo que le llamábamos campus en su momento a encerrarte y ser como aislado del mundo real creo que es demasiado grande y a pesar de que en Latinoamérica históricamente nos ayudan las familias a pagar la educación yo creo que es algo que tiene que cambiar y como dices tú los americanos lo han hecho bien en el sentido de que toda la toda la universidad se enfoca en esos internships en el desarrollo profesional en lo que sigue y te van empujando a que vayas por el por el famosísimo corporate ladder que tiene sus ventajas y desventajas pero a su vez se endeudan como locos entonces si vemos cuánto han subido las colegiaturas en Estados Unidos en los 40 años es como 1400% contra lo mejor 300% que ha subido el IPC americano entonces realmente es algo demasiado caro para simplemente decirles haz internships y luego le avientan la responsabilidad a las empresas de que hagan su chamba entonces creo que es algo que tiene que cambiar y otra vez hay que centrar el aprendizaje y las universidades en los alumnos y en los aprendedores no nada más en la burocracia y en los profesores que históricamente han secuestrado el sistema ok y hablaste de cómo atacarías el problema de raíz para la gente que tal vez ahorita está iniciando su carrera pero pues tú y yo bueno yo tengo 40 años 41 años tú tienes 34 y hay mucha gente que está como lo acabas de mencionar o sea en una situación en la que tal vez se empieza a cuestionar si aquí es donde quiere estar el resto de su vida cómo extrapolarías esta mentalidad o esta estructura para alguien que pueda empezar a probar diferentes cosas con miras a tal vez hacer un cambio lo primero que les diría es identifica qué te duele o sea qué problema tienes a nivel personal o a nivel profesional y con esa pregunta o sea si definimos bien la pregunta va a ser más fácil encontrar la respuesta en términos de aprendizaje entonces si es oye estoy lanzando mi startup y no sé levantar capital o si es simplemente no sé cocinar comida italiana tienes que identificar ese problema que te está doliendo ahorita en tu vida personal o profesional y lo que quieres hacer de ahí vete a buscar contenido yo creo que otra vez la ventaja de estos contenidos abiertos sobre todo en YouTube y los podcasts es que ya está todo allá afuera y puedes empezar a morder de ciertas de ciertas plataformas para darte una idea general de más o menos cómo se ve el panorama de levantamiento de capital de lanzar una estrategia de marketing digital o de hacer comida italiana ya que estás ahí yo siempre recomiendo que sea con Colectivo o alguna otra plataforma lo hagas aprendas con alguien más en comunidad ¿por qué? porque esos mentores son los que te traen los ejemplos del mundo real de decir no nada más es el videíto de YouTube sino que así lo estamos haciendo en esta startup o fíjate que así se cocina la lasaña por X y Y o Z que son cosas que apenas viendo y discutiendo con alguien puedes profundizar y por otro lado el hacerlo con colegas te ayuda mucho a comprometerte porque mucho de estos cursos en línea la gente los termina en un 4 o 6% en Latinoamérica a veces dicen que ese número es la mitad 2 o 3% entonces el tener colegas que funjan esta función de accountability bodies de cierta forma te ayuda a que no digas nada más voy a aprender cosas random por aprender sino que digas oye ¿sabes qué? me comprometí con eso tenemos clase el jueves a las 8 de la noche vamos a darle y sobre todo lo voy a aplicar y creo que es mucho del éxito de plataformas que hemos tenido o sea que han tenido como colectiva entre otras que te forzan a darte cuenta de lo que no sabes te traen esos mentores y sobre todo está la comunidad para que sigan ayudándonos tengo una pregunta existencial terminar un programa es señal de éxito porque a ver qué pasa con toda esta nueva tendencia de los micro contenidos porque tal vez no necesitas un título de universidad para aprender sólo cómo setear un tipo de campaña o cómo hacer una estrategia para cierto tipo de producto yo he comprado productos de toma de decisiones de enfoque de construcción de negocios en línea en los que con sólo ver el 25% del programa entero ya me dio mi ROI ya tengo las herramientas que necesito y las salgo a aplicar tal vez sí debería y probablemente estoy dejando valor en la mesa al no terminar ese programa entero pero ¿por qué medirnos en base a terminación de un curso si ya el título no es lo que importa? Es una pregunta que le hacemos todos los días y nos pasa mucho con nuestra maestría porque de repente es un programa de 18 meses de tomadores de decisiones de alto potencial y de repente en el mes 6 promueven a alguien y por trabajo tiene que empezar a faltar a clase entonces es lo que le llaman la paradoja collective porque dice bueno lo que quería hacer era que lo promovieran ¿por qué importa si termina o no? Hago la analogía y creo que el otro lo hablábamos en el podcast de collective sobre terminar un libro o no yo creo que si ya te llevaste lo importante del libro o lo importante del curso perfecto para nosotros como collective es mucho más importante que lo apliques y que hagas ese proyecto que tomes esa decisión que lances esa estrategia que hagas esa lasaña volviendo nuestra analogía a la comida italiana a que simplemente termines los videos o no porque claramente pues puedes dejarlos corriendo y picarle next, next, next y vas a acabar el curso y vas a tener tu 100% de completion lo interesante para mí es cómo lo llevas a la práctica y creo que eso es el cambio paraigma que tenemos que hacer o sea que la educación deje de ser para el examen y que empiece a ser para la vida ¿no? Ahora has hablado también de cómo en collective tienen todo este además de que como lo hablábamos sí se enfocan en hacer como lo dijiste de tu clase un espectáculo como lo que viviste un poco en Harvard primero explícame qué significa que tu clase es un espectáculo mira creo que significa que en lo más básico es que quieras ir a clase históricamente las universidades en Latinoamérica odian la clase y uno administra las faltas para no no tronar o no reprobar el semestre como decimos en México entonces eso es lo primero que quieras ir a clase ya sea por los contenidos por los mentores o profesores y por tus compañeros dos es y esto recientemente lo he estado reflexionando en la pandemia y es antes las universidades competían por sus castillos la que tenía el campo más bonito el campus de la escuela de negocios de Stanford es precioso y el de Harvard igual ni se digan pero de repente la pandemia lo que hizo es que todo mundo empezáramos a competir en esta pantalla que se llama Zoom y en nuestro caso pues de repente la gente que a lo mejor estaba pagando ocho veces lo que vale collective en el IPADE dice oye si estoy pagando por Zoom y aparte las universidades de la vieja escuela no saben hacer clases por Zoom porque ojo dar clases online no es nada más leer slides por internet ¿no? ¿por qué no probar otras cosas? y en su momento cuando comenzó la pandemia le dijimos a nuestro equipo de producto oye ¿sabes qué? necesitamos que la clase sea 10 veces más dinámica casi al punto de ser un espectáculo y ojalá los que nos escuchan nos puedan acompañar en una clase y la vivan ¿por qué? porque ahora estamos en un mundo donde todo el día estamos en Zoom entonces antes los alumnos de nuestra maestría digital online llegaban a las 7 de la noche después de tener trabajos de tiempo completo presenciales o llegan a las 7 de la noche de clase habiendo estado todo el día en Zoom y eso tiene implicaciones distintas entonces ¿qué implica que la clase sea un espectáculo? lo vemos de cierta forma ¿no? primero que tenga muchos actos o microactos como si fuera un show de Broadway entonces tú piensa en canciones y cada 3, 4, 5 minutos te están cambiando el ritmo de la obra y eso es lo que aplicamos un poco en nuestras sesiones es decir oye no pasan más de 10 15 minutos con una actividad con una discusión con una sesión con un pedazo de la sesión porque necesitas estar enganchado segundo de vez en cuando hay que meter producción ¿no? entonces el tema de cámaras luces sonido y jugar con otros sentidos porque lo que sí te permite hacer Zoom ahora es que tienes en herramientas tecnológicas para interactuar en la clase no nada más el tema verbal ni el tema visual que era lo que históricamente incorporabas en una clase presencial y tercero es traer mentores y mentoras que realmente sean buenos comunicadores que en colectiva ha sido algo que creo que una constante desde el día cero en que nació la universidad pero en el salón de clases no entonces ese profesor o profesora que se podía escapar leyendo slides y con un chiste cada hora y media pues ya no lo puede hacer en línea entonces creo que esa mezcla de microactos y micro canciones con algo de producción y herramientas con profesores que sean dinámicos y que sepan facilitar en línea hace que la clase sea un espectáculo oye ¿qué hace a un mentor o un profesor un buen profesor? nosotros lo damos de tres formas la primera es que que sea un un experto en lo que está dando entonces que realmente es esa persona que en el día a día está resolviendo problemas de emprendimiento de marketing de ciencia de datos de liderazgo etcétera segundo que lo pueda comunicar que la forma la forma fácil que yo explico eso es esas personas que entras a una junta y saben llevar una junta perfectamente de hecho muchas veces llamamos a nuestras clases sesiones de trabajo porque es como manejar una junta y hay juntas que dices uff qué flojera me voy a echar hora y media con este líder o esta líder y hay juntas que dices qué padre que va a pasar hora y media trabajando resolviendo un problema ¿no? y el tercero es esta pasión por aprender o sea que ellos en sí mismos sean aprendedores porque yo creo que y seguro lo has vivido también realmente en el enseñar y en el compartir es que tú vas siendo más experto en lo que haces y es por eso que tenemos pues líderes de muchas empresas de tecnología de la región de corporativos incluso varios emprendedores dando clases en collective porque al fin de cuentas tú te llevas mucho más al compartir que lo que le estás enseñando a los aprendedores ¿no? y entonces esas tres cualidades son bien importantes eso que acabas de decir se me hace clave ¿no? el otro día lo platicaba también con alguien que me decía es que cuando tú hablas y haces algún video para YouTube o cuando estás diciendo algo en el podcast o das una masterclass ¿cómo te atreves? ¿o por qué lo dices? yo es que esas son lecciones que me estoy repitiendo a mí mismo ¿sabes? y hay un estudio de la Universidad de Booth en Chicago que dice que la gente que da que da advice que da consejos sube su confianza es más o sea como que se enseña a sí mismo pero entonces te quería preguntar a ti porque yo te he oído hablar mucho de esto ¿no? de cómo tus mentores son autoaprendedores o se hacen más expertos y justo hablas de que esa es la razón por la que 67% de los millennials aprenden cosas en YouTube ¿no? porque los influencers se van haciendo cada vez más expertos mientras más enseñas pero más enseñan pero ¿dónde entra no sé si conoces este efecto Dunning-Kruger ¿no? en el que la gente cree que sabe cuando la verdad solo sabe una embarradita de un problema y entre más sabes pues más te das cuenta que no sabes ¿cómo haces ese balance entre tener a alguien que es un verdadero especialista listo para para enseñar y alguien que va a ir aprendiendo mientras enseña? no sé si me estoy explicando bien no, sí 100% yo lo llamo simplicidad del otro lado de la complejidad y no si dibujamos una curva normal tienes esta gente como al inicio de la curva que repite casi casi que frases motivacionales de Instagram ¿no? este contrata lento y despide rápido y realmente no es hasta que no te equivocas contratando o te equivocas despidiendo que no entiendes es la carnita y lo importante que es esa frase ¿no? y entonces cuando digamos si tuviéramos la curva y para los que nos están viendo en video las vamos a dibujar con una pluma pero si tienes la curva decir oye aquí no entiendo o sea aquí leí el libro o escuché el podcast y escuché que Osu y Pato hablaron de esto ¿no? y luego vivo la vida y voy teniendo experiencias que me permiten internalizar esos mensajes o esos consejos que escuché pero luego llego a un nivel donde puedo simplificar los mensajes y enseñarlos de una forma que la contraparte me entienda y sobre todo que lo pueda internalizar pero en muchos casos por no decir la mayoría ellos tienen que ir a vivirlo y ellos tienen que ir a sentir esos errores y esos aprendizajes para que funcionen creo que yo que esa idea de simplicidad de otro lado de complejidad es decir pues voy a vivir ciertas cosas y hoy te las puedo venir a contar de una manera muy sencilla pero es porque son años y años de trabajo y de talacha y de entendimiento y de errores que te permiten hoy estar donde estás ¿no? y tristemente creo que muchos youtubers y celebridades a lo mejor intentan quedarse en la capita y tienen cierto éxito ¿no? no entienden de malo pero eventualmente se dan de topes porque dicen oye pues no no he construido una empresa no he sido un emprendedor no he sido un directivo y llega un punto donde tienes que hacer estas cosas para equivocarte aprender y seguir avanzando estaba viendo un video de Shane Parrish de Farnham Street que tiene un podcast padrísimo que se llama The Knowledge Project y él habla de que el gran reto que existe en la educación en línea es pasar del consumir el contenido a aplicar el contenido o sea si bien tal vez lo estás diciendo que lo están atacando a través de no sé si grupos de estudio ¿cómo cómo te imaginas que puedes asegurarte que la gente va y en realidad aplica lo que aprende porque es así como dice Naval ¿no? que que internalizas los aprendizajes y los haces tuyos en tus propias palabras y así los haces de verdad perdurar para nosotros puntualmente lo que buscamos es que cada sesión de aprendizaje de tres horas termine con un caso práctico y un caso práctico es no es cómo debería ser el branding InstaFit es a ver lancemos una campaña de Facebook Ads para InstaFit ¿no? y al forzarlos a la práctica es que se internalice el conocimiento yo creo que mucho lo que tenemos que hacer en todos los niveles y a lo mejor sí lo diría desde no sé si el kinder pero desde la primaria hasta las maestrías doctorados y esta idea de lifelong learning es hacer que la gente lo aplique y empezar a dar esos reconocimientos cuando me entregues el proyecto cuando me entregues la discusión cuando me entregues el pitch listo en una clase de emprendimiento no cuando me digas que sabes que es una startup ¿no? entonces el llevarlo a acción creo que ayuda mucho y ahora aquí entra una oportunidad muy interesante de lo que hablábamos hace rato del futuro de la educación que es yo personalmente creo que los exámenes y las calificaciones se van a acabar y hay una oportunidad ahí de validar habilidades competencias de una manera real la forma en que lo describo es hoy LinkedIn te dice Pato sabe de estrategia y de venture capital y Oso sabe de desarrollo de negocios y de crear contenidos pero porque te hemos validado a lo mejor personas que te conocemos bien pero no con cierta profundidad y entonces si logramos crear una plataforma que te valide esas competencias esos conocimientos y esas áreas de expertise porque es una mezcla de los proyectos que has entregado con el feedback de tus mentores con el feedback de la comunidad creo que es una plataforma que tiene un futuro bastante prometedor si realmente sustituye las calificaciones porque después con esa plataforma lo que tú puedes decir es oye necesito un diseñador para cracks entonces enséñame tus competencias validadas de diseño más tu portafolio de proyectos más todo lo que has hecho y así yo decido si te paso la siguiente ronda de entrevistas o no estamos hablando de plataformas y como que es muy lineal la imagen que creo que tú y yo estamos ahorita pintando vámonos así exponencial ¿cuál crees que es la tecnología que más va a revolucionar la educación en el mundo en los próximos 20 años? yo creo que hay dos tecnologías y más que tecnologías voy a llamarle tendencias una claramente de inteligencia artificial porque por un lado necesitamos o sea el reto de la educación hoy es personalizarla es decir que en un grupo de 25 30 100 500 personas el mentor sepa que Oso está en cierto nivel y Pato está en cierto nivel y Jimena está en otro nivel y acorde ir ajustando el programa y el camino de aprendizaje entonces creo que es una para mí súper importante o sea cómo personalizamos la educación de una manera que sea accesible que no le dices 500 profesores y la otra que a mí se me hace bien interesante es esta idea del ingreso básico universal como tendencia que siempre lo vemos como muy futurista y es esto lo propuso un candidato a la presidencia en México y estaba loco pero indirectamente es lo que ha hecho Estados Unidos con la pandemia les ha dado mil dólares cada tres meses para que sus ciudadanos sobrevivan o hagan lo que quieran entonces esta idea del ingreso básico universal conforme las máquinas y los robots empiecen a tomar más responsabilidades de los trabajos que hacemos hoy tú vas a tener dos opciones o vas creciendo hacia trabajos más humanos que implican temas de creatividad de resolución de problemas de toma de decisiones todas estas cosas o de repente llega un punto donde dices ¿sabes qué? el gobierno me da mil dólares al mes tomo mis mil dólares y a lo mejor me pongo a estudiar o a aprender por puro gusto ¿no? porque con mis mil dólares puedo vivir bien y en ese momento mi aprendizaje se vuelve 100% social y diversión entonces esas para mí son las dos tendencias que creo que van a tener un cambio súper importante y que hoy no lo estamos visualizando del tamaño que va a ser ese cambio ese tema que tocaste ahorita sobre a qué se van a dedicar los humanos ahora que venga la automatización y la invasión de los robots el día del juicio final que es como que todo el mundo se imagina Singularity estaba leyendo a Ray Kurzweil y que él habla de que justo además de que no va a ser una u otra no va a ser la inteligencia artificial contra la humana sino que va a ser una tecnología una inteligencia híbrida en la que los humanos estaremos conectados a la nube y eso aumentará nuestras capacidades cognitivas infinitamente habla de cómo el quitarnos a nosotros los humanos todos estos trabajos monótonos repetitivos mecánicos estandarizados nos va a permitir hacer lo que tal vez las máquinas no hacen al menos todavía creatividad juicio ética y creo que eso pues digo a mí me emociona mucho porque es cuando entonces puedes verdaderamente desarrollar tu propia individualidad y entre más te conozcas y más herramientas tengas tanto para conocerte como para expresarte creo que pues más exitoso puede ser en ese en ese ámbito sí y eventualmente saber que a lo mejor nuestro futuro es trabajar dos días a la semana a lo mejor no cuatro como dice Tim Ferriss dos días a la semana y que el resto Tim dice que son cuatro horas son cuatro horas cuatro horas si es cierto tienes toda la razón trabajar cuatro horas vamos a creer esto a la Tim Ferriss trabajar cuatro horas y el resto del tiempo otra vez cuando cuando tengamos ocio y tiempo libre podrían pasar dos cosas uno es que la gente se vuelva completamente loca y que nos cansemos de lo que estemos haciendo y decir oye pues ya ya platicé con todos mis amigos ya Skypeé con todo el mundo ya me leí todos los libros aparte ya los tengo conectados como decías tú hace rato a la Elon Musk con Neurolink o dos decir aprovecho ese tiempo para seguir construyendo lo que sigue para el futuro que obviamente yo soy un optimista por naturaleza y yo creo mucho más en esa visión pero hay un peligro de que mucha gente no la entienda y que terminemos incluso en temas de pues o sea que socialmente nos metamos en problemas como sociedad general ¿no? y que la gente esté enojada entiendo lo que dices has dicho que y lo dijiste hace un momento que tú nunca creíste ser emprendedor o sea que tú no querías ser emprendedor ¿por qué no? ¿cómo te imaginabas? ¿qué querías hacer tú? muy buena pregunta yo realmente sobre todo cuando me estaba estaba en mi segundo año en el MBA yo veía varias alternativas una de ellas que me emocionaba mucho era si entrar al mundo de tecnología pero ser como el director de país de un WeWork de un Stripe estas cosas que ahora han llegado a México y que entonces hablaba yo con varios de los líderes en Silicon Valley para traerlo a México por otro lado me gusta mucho el mundo de las inversiones y el venture capital y apoyar a otros emprendedores y es algo que hoy he seguido haciendo pues como de lado pero como que yo decía yo no quiero ser esa persona que esté lidiando un negocio y construyendo algo puntual porque para tontamente pensaba que no tenía ideas ¿qué pasó? que yo creo que la idea de Collective se me estrelló en el parabrisas y me di cuenta que lo que yo hacía gratis en mi tiempo libre que era coachar jóvenes con temas profesionales para que buscan mejores trabajos tenía ciertas patitas y manos para hacer una oportunidad de negocio y la empecé a desarrollar siendo súper transparente inicialmente pensando que podía ser como un negocio de lado como dice Patrick McGinnis un negocio de 10% emprendedor y que yo iba a tener mi chamba y que aparte iba a seguir coachando gente y a lo mejor me pagaban 30 dólares la hora 50 dólares la hora 100 dólares la hora y de repente caí en cuenta de que oye pues claramente el mundo está cambiando están llegando todas las compañías de tecnología a México y Latinoamérica las multinacionales están preguntando qué hacen hacia el futuro y no hay talento directivo no hay talento gerencial y la respuesta que tienen todas esas empresas es voltear a la compañía de tecnología o al startup y robarles al director entonces oye me traigo el director que se robó anteriormente otra compañía de otro rol ¿no? en vez de decir oye voy a desarrollar el talento y fue ahí que junto con grandes inversionistas como Everto Taracena como Pepe Bolaños dijimos oye quiero cuestionarme el futuro o sea tiene que existir una universidad del futuro en América Latina porque no la construimos nosotros ahora claramente ha sido la mejor decisión de mi vida y estoy muy sesgado porque creo que a mis 30 años encontré ese trabajo de mis sueños de algo que hacía gratis y que ahora pues da para para pagarme un sueldo gracias a Dios pero para mí lo más importante es decir o sea ese nivel de obsesión con el problema para que realmente sea algo que sea duradero y que pueda seguir construyendo Collective no nada más los 5 que van sino los siguientes 5 y los siguientes 20 y que Collective se vuelva la universidad número 1 en América Latina y que en 15 años haya un presidente de Latinoamérica graduado de Collective y que 30% de los CEOs de las Fortune 500 de Latinoamérica vengan graduados de Collective y creo que es el futuro que tenemos que construir ahora todo empezó porque se me estrelló en el parabrisas la idea de decir oye esto podría jalar y creo que lo podría monetizar vamos a explorarlo acabas de tocar un punto que me encanta porque la gente dice que no emprende o mucha gente pone de pretexto no emprender porque no tiene una idea y tú lo acabas de decir ¿se necesita ser el de la idea para emprender? yo creo que no y realmente para todos esos cracks que nos escuchan que tienen la espinita yo les diría no busquen ideas por buscar ideas así como si fuera juego de mesa porque realmente emprender es algo tan complejo y tan duro que si agarras una idea random como las que siempre se bromean el Tinder para perros y este tipo de cosas probablemente no vas a durar ahí y me regreso al episodio 100 con Carlos que hablaba de esta obsesión por resolver el problema del tema de los autos y cómo se imagina él esa compañía del futuro y creo yo que si tú no tienes esa idea que te apasione que te vuelva loco que no te deje dormir que harías gratis empieza a conocer gente de la que te pueda rodear que a lo mejor esté metida en este mundo y eventualmente vas a encontrar una compañía a la cual sumarte como dice Sheryl Sandberg ese cohete que va a despegar donde vas a tener experiencias de aprendizaje increíbles vas a crecer vas a tener nuevos mentores y vas a poder ser emprendedor sin tener tú que ser el CEO y ser el de la idea y créanme que es muy probable que sea un camino mucho más fácil financiera emocional familiarmente que aquellos que hemos decidido pues dirigir el cohete mientras lo estás construyendo mientras le pones gasolina mientras subes gente y bajas gente y es un cohete muy complejo has dicho que te equivocaste tal vez en cuanto a decisiones sobre inversionistas ¿a qué te refieres? ¿cuál es el error más común que se puede cometer en ese momento? mira yo creo que hay errores que hace un un emprendedor de primera vez que a lo mejor no son errores fatales pero sí la segunda vez claramente lo serás distinto ¿no? en mi caso puntual tengo inversionistas maravillosos la mayoría hay un par que a lo mejor me dieron el cheque y nunca se volvieron a aparecer y específicamente algunos de esos es gente que que pues como cualquier inversión te promete el sol y las estrellas ¿no? y yo creo que el saber uno de tu lado pues manejar inversionistas y darles updates y pedir ayuda de manera constante es una habilidad que yo he estado aprendiendo sobre todo estos últimos dos años diría yo y dos el saber que pues a lo mejor hay que acercarte a ciertos inversionistas para cierto tipo de proyectos y a otros no entonces es un tema de los inversionistas dos el tema del equipo yo creo que en una etapa inicial yo cometí un par de errores de reclutamiento que eran personas en las que a lo mejor alguien de mi círculo cercano confiaba y que no eran las personas correctas para el barco o para el cohete y esos errores otra vez por muchos quotes que leamos de Instagram como hablaba hace rato pues hasta que tú no la cagas no te das cuenta del error y no lo internalizas y no haces los procesos correctos para mejorar la siguiente vez y la tercera es creo que en términos de pues sí creo que va a relacionar el equipo pero es más como el founding team el equipo fundador el saber que realmente es un equipo de socios que se complementen y que quieran estar en el cohete por los siguientes 20 años para mí es bien importante y creo que son las cosas que uno tiene que pensar cuando está comenzando un proyecto otra vez si es el CEO o si estás del otro lado que te quiera sumar un proyecto de alguien para construir ese futuro dime algo en este tema de equipo al principio pues tienes poco dinero tu proyecto tal vez es apenas un powerpoint no sé si tengas inversionistas o no que medio te den un poquito de brillo pero ¿cómo atraes? ¿cómo puedes mejorar tus posibilidades de atraer buen talento? porque dinero es muy fácil pagarlo a bueno o mal talento eso no te garantiza que vas a tener talento ¿cómo piensas en en escoger a estos escoger y conquistar o atraer a estos primeros miembros del equipo? dando un paso atrás yo creo que un CEO tiene que ser cuatro cosas ¿no? la primera es definir esa visión y esa estrategia que va a seguir dos atraer y retener a la gente correcta tres alinearlos en la ejecución y cuatro crear una cultura creo que para el tema de atraer talento ayuda mucho en ese génesis o en esos primeros meses de cuando dices oye de la idea a que empiezan en nuestro caso la primera generación de clases contar esa historia ¿no? y decir oye queremos construir la universidad del futuro siempre siempre hago broma cuando nuestros alumnos aprendedores nos piden me piden mentoría de temas de emprendimiento le digo a ver tienes que tener una idea que cuando estés en un bar y digas ¿a qué te dedicas? estoy construyendo una universidad la gente te voltea a ver como que ¿cómo? estás construyendo una universidad entonces esa visión de futuro que es muy clara emociona a mucha gente y tienes que encontrar esas personas a las cuales inicialmente les emocione y que estén dispuestos a sacrificar pues parte de su porcentaje de sueldo hoy de su estabilidad económica para venir a construir eso contigo en mi caso puntual yo he sido muy afortunado de que realmente las el equipo maravilloso que tenemos hoy en día que nos ha venido acompañando ya por varios años eran personas que estaban apasionadas por la educación que en muchos casos el sistema educativo tradicional les había fallado y que ellos mismos habían tenido esta actitud de aprendedor de ser un aprendedor de por vida y de irse actualizando y entonces a la hora que ven ese en su caso se les extrae en el parabrisas la idea de collective dicen a cañón eso que está construyendo Pato y su equipo suena muy parecido a lo que yo creo que tiene que existir y dan todo y se suman al cohete ¿no? entonces esa es la visión y aunque suena muy romántica creo que hay que ser muy directos en decir mira hoy no me alcance tu sueldo de mercado y vas a ganar una mezcla de compensación monetaria de ese estilo con algo de acciones pero así se ve el futuro y creo que muchas veces sobre todo yo te diría todo el talento que estamos abajo de los 45, 50 creo que a veces hay que optimizar mucho más por el aprendizaje y por las relaciones y por lo que vas a construir que por el dinero y eventualmente si te rodeas de la gente correcta si estás en los proyectos indicados el dinero va a llegar pero yo creo que es a esa visión sumarle los incentivos y las motivaciones intrínsecas correctas de cada individuo que creo que varían mucho y hay que entenderlos ¿no? oye ¿y crees que esta parte de ofrecer equity ownership acciones dentro de una empresa ya está siendo más atractiva para la gente? porque hace 10 años que empecé a emprender yo y después hace 7 que empecé InstaFit hay gente que todavía prefiere 10 mil pesos más de sueldo ¿sabes? sí y yo creo que es algo que conforme las compañías en México y en la región empiecen a crecer y se crean estas famosas mafias va a ser más común hay personas para las cuales el equity es importante dicen yo quiero ser dueña y el equity se puede y sobre todo lo importante es que el equity se pueda monetizar creo que muchas startups que no o sea que a lo mejor no saben ni siquiera levantar capital prometen acciones cuando las acciones nunca van a valer nada y en muchos casos también no van a valer nada y si yo estuviera hablando de mi compañía probablemente hubiera esas acciones que sean el gravy o la cereza arriba del pastel no lo importante pero creo que también hay formas de incluir bonos y incentivos de mediano plazo que a lo mejor son más fáciles de monetizar oye si llegamos a X porcentaje a X ventas podemos dar ciertos bonos o sabes que además de tu día a día vas a poder tomar estos programas de aprendizaje hay muchas formas de hacerlo sabiendo otra vez que yo creo que a esta edad antes de los 50 sobre todo dependiendo de las responsabilidades familiares que cada quien tenga responsabilidades personales yo priorizaría por el aprendizaje por las relaciones que vas a hacer y por lo que vas a aprender más allá de decir me voy por el dinero o no siempre y cuando puedas tener suficiente para vivir de una manera cómoda que es una manera de decir lo que ya se dice mucho que tus primeros trabajos no escojas un trabajo escoge un jefe que en un startup es escoger un equipo sí y ese equipo y ese jefe que te van a dedicar tiempo que te van a mentorear porque ¿qué pasa? y nosotros lo vemos mucho con los aprendedores de la maestría de repente toma otra oportunidad por dinero y al mes y medio se arrepiente y quemaron el barco acá con un buen jefe que los mentoreaba que les dedicaba tiempo entonces yo creo que son detalles que uno va aprendiendo que a veces hay que equivocarse para aprenderlos pero en el fondo son muy valiosos hablando de equivocaciones ¿cuál crees que fue el error más costoso que cometiste al inicio? buena pregunta creo que hay dos el primero es yo venía de un mundo de consultoría y de venture capital de capital de riesgo y yo no sabía operar y creo que las habilidades de un emprendedor de un operador son muy distintas a las habilidades de un consultor y un inversionista ¿no? entonces me costó tiempo rodearme de operadores como son mentores como es tu caso que realmente me asesoraran a decir oye así se lleva una empresa así se lleva el día a día así se llevan las minutos de las juntas así le da seguimiento a los equipos ¿no? y el segundo y esto en retrospectiva no fue un error garrafal pero fue no poder lanzar una licenciatura inicialmente pensábamos que el futuro de la educación o el futuro de la universidad era una licenciatura un poco más bonita y con otro nombre pero una licenciatura y a lo mejor gastamos pues seis meses de ese primer año de colectivo queriendo lanzar una licenciatura que no se pudo por temas de la CEP y otras cosas pero en el fondo hoy en retrospectiva me doy cuenta que el futuro de la licenciatura no es una licenciatura es algo más como lo que platicamos hace rato como un año sabático con experiencias profesionales donde te vayas al campo directamente y otra vez en retrospectiva se ve muy claro que fue un error que nos salió mejor porque si tuviéramos hacer licenciatura con mil alumnos al año probablemente no la podría cerrar son unas por otras Pato tú venías de consultoría este trabajaste en banca en venture capital y te decides lanzar a un emprendimiento con tintes hasta sociales ¿no? rechazaste ofertas de mucha lana para empezar esto ¿alguna vez te arrepentiste o dudaste si seguir? la verdad sí yo diría como el mes 8 o 9 nosotros hicimos un acierto y un error en nuestra hoja de términos de los inversionistas que es lanzar una universidad no era una idea tan loca y tan imposible que no sabíamos que lo íbamos a lograr ni siquiera lanzar entonces el famoso turn sheet tenía una cláusula que decía oye te vamos a depositar el dinero en collective cuando abras el primer grupo ¿qué pasó? que para diciembre 2015 yo me acabé mis ahorros le pedí de hecho un préstamo a mi mamá hablando del apoyo de la familia y llegó un punto donde dije a ver estoy sin lana estaba incluso considerando regresarme a Monterrey y dejar Ciudad de México porque no podía pagar la renta estoy teniendo problemas de ir al psicólogo que nunca había ido de estrés de la espalda no estoy poniendo ejercicio o sea realmente estaba en un punto bastante bajo y como que ¿por qué rechazar la oferta de X mil dólares en consultoría o X mil dólares en venture capital? y en el fondo sobre todo esos últimos meses antes de que se viera un poquito la luz al final del túnel decía bueno a ver esto es lo que tiene que existir o sea alguien va a construir la universidad del futuro entonces estamos a tres meses de que lo logremos o de que no lo logremos pero si llega un punto donde en lo personal yo y como equipo fundador nos pusimos un hard stop de decir oye si para marzo abril no se ve claro en términos de alumnos que esto vaya a jalar pues jalamos el cordón y empiezo a buscar trabajo ¿no? en mi caso puntual yo tenía una ventaja que era que como estaba diseñando un currículum con todos los directores de recursos humanos y de talento de las empresas top de México sentía yo y a lo mejor era una falacia que podía llegar a decirles oye me equivoqué no pude lanzar una universidad de cero dame trabajo ¿no? o regreso a consultoría o regreso a Venture Capital entonces esa red de soporte indirectamente me decía bueno pues si pedí si pedí 100 mil pesos para vivir cuatro meses más en el fondo quiero pensar que los voy a poder pagar y no voy a endeudarme de por vida ¿no? creo que así lo vimos fueron días difíciles y son los días que muy pocos emprendedores te cuentan porque cuando cuando empiezas a ser invitado a podcast y a la revista pues ya es cuando eres un éxito ¿no? pero yo creo que si da de de tener muy claro pues rodearte de la gente correcta el tener apoyo psicológico sobre todo que es algo muy complejo y sobre todo saber cuándo realmente jalar el cordón y decir ya no más porque me estoy llevando de encuentro mi vida personal mi familia mis relaciones y en muchos casos el dinero es algo bien complicado tocaste dos puntos que eran mis siguientes dos preguntas tener este checkpoint en el que estás dispuesto a cortar las pérdidas y a a irte de la mesa ¿cómo estableces ese punto? o sea de repente puede sonar medio arbitrario pues me voy a dar un año ¿por qué un año? oye si tengo ¿cuántas ventas? ¿cómo pensaste en esa esa barra o cómo la fijaste? esto es bien difícil hacerlo cuando estás tú solo que en mi caso pues prácticamente yo estaba en el día a día operando solo sin nadie más lo que hice fue uno de mis mentores Pepe Bolaños que es un inversionista de Venture Capital en México literalmente que es también inversionista mío entonces lo conozco bien Pepe Bolaños me ponía checkpoints cada dos semanas iba los viernes ahí a la oficina de Barif a comer con él y me decía a ver ¿qué has avanzado? ¿cómo vas? ¿qué experimentos corriste y qué aprendiste? entonces esos checkpoints me permitían de manera objetiva con alguien alguien que me apreciaba mucho me aprecia mucho personalmente y que eventualmente está invertido en la compañía es decir ¿sabes qué? si va o no va y no hacerte wey con tus propias marañas mentales de decir oye pues Pato está demasiado sesgado y cree que ya va a salir cuando claramente esto no va a salir nunca ¿no? entonces el tener alguien objetivo creo que ayudó mucho y dos el año nueve meses seis meses la meta que tú decías creo que lo importante para mí es qué experimentos vas a correr para validar ciertas hipótesis un poco como funcionan las rondas de capital sea capital propio como fue inicialmente lo mío o capital de alguien más es dinero para gastar experimentar aprender y regresar y decir oye quiero más dinero para seguir aprendiendo y seguir creciendo y creo que el tener muy claro esos milestones iniciales ayudan mucho porque si no pues te puedes tomar meses si no es que años lanzando y en mi caso yo no tenía un trabajo de tiempo completo un trabajo que me diera cierta seguridad financiera Quiero regresar a esto que dijiste ahora sobre tener progreso para poder levantar más dinero y después vamos a tocar entonces el tema de salud mental entras al mundo de las rondas de capital que parece ser un juego interminable en el que tal vez hasta hay objetivos medio mal alineados porque a veces puedes estar buscando pegarle a una métrica que es la que te da la ronda pero no es la más sana o la correcta para el negocio ¿cómo piensas tú de eso? Gran pregunta a ver yo tuve el honor de ser inversionista en un fondo de venture capital antes de ser emprendedor y yo fui inversionista en una etapa que era del 2002 al 2013 cuando había dos tres fondos de venture capital en México y era muy difícil como emprendedor levantar capital entonces yo siempre digo que esa etapa en ignia puntualmente me dejó ciertos traumas porque cuando comenzamos Collective sí levantamos una ronda pero yo dije ¿sabes qué? Collective no es una app ¿no? o sea una app que un día tú decías que no funcionó y la cierras Collective va a tener exalumnos va a tener alumnos actuales va a tener mentores va a tener ciertas cosas entonces yo desde el día uno dije Collective me tengo que asegurar que sobreviva para la eternidad sea una escuela de negocios y tecnología boutique de 20 alumnos al año o sea el monstruo educativo que tenga 100 mil y millones de alumnos al año ¿no? entonces con esa mentalidad mi primera ronda la agarré de inversionistas que son un poco más de largo plazo algunos incluso inversionistas corporativos que han estado ahí y que saben que el negocio va bien y está generando dinero y que es rentable y que poco a poco hemos ido creciendo ¿no? ¿cómo identificaste a este tipo de inversionista? ¿cómo sabes que este es un inversionista que está de acuerdo con tu plan? yo creo que lo que la gente a veces no entiende es que el levantar capital es un proceso de salir de ambos lados ¿no? entonces como tú quieres convencer al inversionista el inversionista tiene que convencer a ti de que es el mejor socio para lo que estás construyendo en mi caso puntual todos mis inversiones ángeles eran personas que uno lo habían hecho dos no estaban invirtiendo de sus fondos institucionales la mayoría con algunas excepciones entonces decían oye Pato si esto nos da 3, 5x perfecto si nos da 100 obviamente vamos a estar felices y nadie te va a decir que no y por otro lado un fondo puntual de Corporate Venture Capital que es el fondo de GBM puntual que realmente ellos me decían oye Pato nosotros hemos acompañado emprendedores desde el día 1 hasta la bolsa y tienes ejemplos como Nutrisa Farmes de Guadalajara que ellos los han fondeado y es creemos en ti creemos que el proyecto va a ir avanzando y que tú nos vas a ir diciendo el ritmo que requiera tanto el proyecto como las necesidades de capital creo que el entrevistarte mutuamente y decir oye no tengo que arrogar por dinero tengo esta visión la quiero construir y creo que eres un buen partner pero convénceme mutuamente porque te tomo un cheque y la verdad es que en eso hemos sido muy afortunados y justo creo yo que lo importante es no hacer promesas falsas de ningún lado decir oye Collective mañana va a tener 5 millones de alumnos pues no pero Collective si va a tener mañana 5 mil alumnos y luego 50 mil alumnos entonces cuando entiendes tú con tus experimentos de emprendedor qué palancas puedes mover y cómo ese crecimiento se va dando es mucho más fácil encontrar los inversionistas correctos que te lleven al siguiente nivel pensando otra vez que todo es cuestión de dar un paso más hacia adelante y seguir construyendo la compañía poco a poco y otra cosa que creo que es importante que en México y en Latinoamérica en general y de hecho a lo mejor en Estados Unidos vemos las rondas de capital como celebraciones como el éxito cuando para mí son responsabilidades gigantes o sea yo no quisiera estar en los zapatos de Carlos en Kavak porque realmente tienes que valer ahora 10 billones entonces hay negocios que lo van a lograr y lo van a romper como muchos de los Estados Unidos en México como Kavak como Bitso como Albo pero hay negocios que no lo van a librar y cargar esas responsabilidades es algo que esa parte cuando quiebran las empresas no salen en expansión ahora entonces tú levantas la primera ronda pensando en el largo plazo y en hacerla rentable y sigues pensando en utilizar capital externo en algún momento y para qué lo usarías si 100% justo estamos llegando a una etapa donde hemos probado los economics del negocio y las avenidas de crecimiento y queremos levantar capital ahora de personas que vengan del mundo de la educación para que nos ayuden a escalar lo que sigue puntualmente queremos levantarlo para desarrollar más tecnología que creemos que parte de la experiencia del aprendedor se habilita mucho con tecnología y a pesar de que la tecnología no es el contenido se influye mucho en cómo aprendes y en cómo lo llevas a cabo dos marketing siempre bromeamos que Colectivo es el secreto mejor guardado de Latinoamérica y que es hora de empezar a hablar de él y de crecerlo y tres seguir trayendo equipo senior que nos lleva al siguiente nivel al fin de cuentas como emprendedor uno aguanta hasta cierta etapa hacer de todo y poco a poco tu trabajo es hacerte indispensable en algunas áreas dejárselos a personas y a líderes que son mucho mejores que tú en eso y seguir creciendo y enfocarte hacia el futuro de la compañía que creo que es justo la etapa divertidísima en la que estamos hoy ahora cuéntame un poco sobre esto que mencionaste en estos días oscuros en los que tenías tres meses ya prestados dices que tuviste que recurrir a ayuda ¿qué tipo de ayuda buscaste y si es algo que has continuado después de esos meses? sí creo que es algo que no se habla muy comúnmente y por cierto creo que Andebor acaba de sacar un estudio de salud mental yo participé en ese buenísimo yo creo que lo tenemos que hablar públicamente en específico yo busqué primero una psicóloga porque al yo ser una persona muy social y extrovertida estaba trabajando solo en distintos cafés de la ciudad de México y me estaba volviendo loco entonces el tener ayuda profesional de alguien con quien rebotar ideas con quien platicarlas y también que te recuerda un poquito que te tienes que reenfocar en ti y priorizar en algunos días en algunas semanas fue clave la he seguido hasta el día de hoy porque yo creo que es muy útil ese tipo de ayuda y más aparte eventualmente le agregas cosas que ahora es lo que enseñamos como temas de meditación temas de coaches en específico que realmente te ayudan a volverte ese líder que tienes que ser mucha de la gente no lo entiende pero el ser CEO y ser líder es un trabajo demasiado solo y creo que tú lo has vivido y tienes que irte tanto desarrollando como líder como CEO sobre todo para los que fuimos un día primera vez y dos acompañándote de esos sistemas de soporte que te permitan seguir creciendo y seguir avanzando ¿no? Tienes entonces un psicólogo ¿tienes además un coach o es la misma persona o cómo ¿cómo piensas tú en esta estructura de soporte para un CEO? Hoy la pienso de tres formas un equipo de liderazgo sólido que lo tenemos un psicólogo o psicóloga que también lo tengo hoy coach más que un coach formal hoy tengo dos tres inversionistas de los que he mencionado que son muy activos conmigo y rebotaron muchas ideas eventualmente creo que sí voy a necesitar un coach de CEO y de hecho son herramientas que los fondos de Venture Capital en muchos casos ya te le incluyen con el con el con el con el con el oye te voy a dar X millones pero aparte voy a poner un coach para que te ayude y luego esta idea personal de la meditación que creo que así como usamos InstaFit para hacer ejercicio hay que usar ciertas aplicaciones para meditar y crecer y te ayudan mucho a quitarte otra vez esas marañas de la cabeza entonces es un poco como lo pienso hoy y creo que eso sí se lo recomendaría a cualquier emprendedor que está comenzando ¿qué app usas para meditar? uso Calm probé Headspace pero me gustó más la voz de Tamara que la de Andy entonces me quedé con Calm estaba viendo ah bueno de hecho el fondo de Berto mandó esta semana un thread de Twitter de Calm contra Headspace interesantísimo de por qué Calm los pasó por la derecha a mí me gusta mucho y creo que algo que han hecho bien es que te empiezan a dar casos de uso de meditaciones para momentos que no esperabas por ejemplo ahorita algunas noches que a lo mejor la cabeza llegando vueltas uso las meditaciones de dormir y me sirven mucho y creo que son esos pequeños detalles que en los que hay que enfocarse para no no volverse loco y no estar internamente dándole vueltas a todos los asuntos de la compañía y de la vida personal Pato en 2019 a principios te habías propuesto ser CEO que era definir visión encontrar equipo comunicar visión en todo lo que me acabas de decir ¿cómo te resultó eso? te diría que bien trajimos un equipo espectacular sobre todo este año crecimos mucho el equipo de Colective y gracias a Dios porque estuvimos listos para todo el crecimiento que vino con la pandemia ahora yo creo que lo que sigue es terminar de salirme de la operación entonces muchas veces me siguen preguntando cosas de la maestría que gracias a Dios porque tenemos un equipazo y ahí lo lidera Jorge ya no me meto creo que lo que sigue es salirme de la operación y empezar a ver esas alianzas hacia futuro que nos lleven como una universidad al siguiente nivel entonces so far so good como dicen los gringos pero me falta dar el siguiente paso ¿Hubo algún libro o algún recurso que te ayudara en esta transición a CEO? sí puntualmente uno que recomiendo mucho es el High Growth Handbook de la Jill que es este ejecutivo ex Stripe y ex Twitter que ha coachado muchos emprendedores y CEOs y luego rebotar ideas con otros emprendedores ¿no? Sochi Ventures el fondo de mis amigos somos puros emprendedores incluyendo Daniel Fogge Alan Casis Sean y Kenny Salas de Camino Financial y el rebotar esas ideas con ellos de oye ¿cómo haces tú esto? ¿y cómo saliste de esto? ¿y a quién contratas esto? ¿y cómo piensas sobre esto? ¿ha sido demasiado útil en el camino de construir una compañía? Pato tú eres alguien de muchas máximas no sé si viene de tu papá o pero como que te he oído decir muchas frases tienes como muchos primeros principios por llamarlo así y uno de ellos es que fear means go que el miedo significa adelante ¿qué significa eso? ¿cómo lo vives hoy? o sea cuéntame un momento en el que has sentido miedo y dices bueno eso significa que tengo que ir adelante creo que este año sentí mucho miedo a la parecer súper honesto a pesar de que actuaron muy rápido a inicios de la pandemia para movernos todo digital porque ya tenemos el expertise de repente si dije todo esto se va a ir a la mierda y Raúl Arguelles uno de mis consejeros que era ex chief HR de grupo Bimbo hoy dirige recursos humanos para Zodix Santander me dijo Pato acuérdate que un día vas a poderle contar a tus hijos que fuiste CEO en medio de una pandemia mundial ¿no? y como ese cambio de perspectiva decir bueno pues una de dos o vamos a salir triunfantes y gloriosos por ponerlo así medio bélico o esto va a cerrar pero vamos a cerrar con honor y con dignidad me dio mucha tranquilidad hubo un par de decisiones sobre todo en tema de recursos de decir oye por ejemplo teníamos tomada la decisión de lanzar este programa de pregrado de compas en prácticamente una semana y dijimos vamos o no vamos y otra vez yo sé yo sé que algo así tiene que existir y tenía que existir y decidimos ir y resultó que terminamos con 150 aplicaciones de jóvenes que no querían regresar a la universidad entonces son como esos micro detalles que creo que te ayudan a reafirmar algunas cosas sabiendo que te puedes equivocar ¿no? pero normalmente lo que pasa con el miedo se me hace bien interesante porque y obviamente yo no soy psicólogo y habrá que buscar esta bibliografía pero es el opuesto como de ese sentimiento de emoción y normalmente cuando algo te da tanto miedo otra vez fuera de que son estupidas como no sé hacer una loquera tirarte de algún lado casi siempre es una señal de que hay algo ahí y que por algo te está dando miedo y gracias a Dios me ha salido bien definitivamente es una de mis máximas de vida y hay momentos específicos donde sí regreso a ella hay un video que publiqué hace unos meses no sé si hace más de un año en Instagram justo de la comparación entre el miedo y la emoción y como la reacción biológica de tu cuerpo es exactamente la misma el tema es que puedes decidir si lo ves como una amenaza y te paralizas o si es como una preparación para actuar o sea estás secretando hormonas estás concentrando la sangre en los órganos en los músculos para que puedas correr ser más rápido etcétera y sí este reenmarcamiento de la sensación es lo que te permite decidir si vas o no vas pero creo que también es algo que se tiene que entrenar un poquito y tener esta máxima como tú la tienes te permite tener una regla sí y por otro lado siempre pienso que es lo peor que puede pasar entonces oye si no puedo lanzar un programa nuevo y fracasamos en el intento ay la gente va a decir la colectiva anunció esto y luego no salió el programa no pasa nada no es el fin del mundo entonces ir midiendo los riesgos y saber cuándo realmente oye voy a dejar en bancarrota la compañía o me voy a quedar sin dinero personal a cuando oye si esto fracasa no pasa nada somos una startup estamos aprendiendo y creciendo y en el camino vamos a cometer errores sí que es otra cosa que dices 90% de las decisiones que uno toma no tienen consecuencias graves y el otro 10% sí ¿cómo sabes cuál es cuál? justo anoche estábamos en un programa de toma de decisiones y creo yo que es pensar en estas decisiones que podrían ser reversibles y que realmente si te equivocas no o sea you can't go wrong inconsecuentes sí no tienen consecuencias graves entonces algo como en qué ciudad vas a vivir con quién te vas a cazar con quién te vas a asociar son decisiones importantísimas que hay que hay que dedicarles tiempo pero es decir me he visto hoy de azul o de blanco o voy a pedir hot cakes o huevos de desayuno creo que no tienen y existe esta fatiga de decisión que yo creo que hay que enfocar los recursos en las decisiones que realmente mueven la aguja a nivel personal y a nivel profesional también has dicho que todo el mundo tenemos sueños ideas pero nos da pena preguntar platicaba justo el 24 de diciembre del año pasado grabé un episodio con Javier Mata emprendedor de Yalo Chat y él me explicó todo un ejercicio que hizo de tener 150 nos en un año y hay un TED Talk increíble de Jia Yang que habla de lo que aprendí en 100 días de rechazo ¿tú te acuerdas de alguna vez que pediste algo que nunca pensaste que te fueron a decir que sí pero sí te dieron? Déjame pensar algo que nunca pensé que me fueron a decir que sí pero sí me dieron sí a ver hay uno muy puntual yes cuando yo estaba muy frustrado en el TEDx de Monterrey con mi carrera me di cuenta que había rumores de que iba a haber un doble grado con Georgia Tech que es la mejor universidad de ingeniería industrial que era mi carrera y yo empecé encima de la directora de carrera encima de los directores de departamento a decir ¿cómo hacemos para que esto pase? y jode y jode y jode y jode y en un plan de trabajo que era de 3 años logré que lo bajáramos a un año y yo sé la generación fundadora creo que ese fue un ejemplo puntual que me salió bien hay otras historias que no me salieron bien como por ejemplo la primera vez que apliqué Stanford y me batearon y la segunda vez que apliqué al envío y me fue mejor pero yo creo que necesidad de estar sobre algunas cosas saber cuáles son las cosas sobre las que hay que estar al pendiente insistiendo y que se importan y te sabes mover eventualmente te deberían de salir y si no vas a aprender mucho en el camino ¿no? Pato no puedes hablar de educación sin pensar en la parte social y no puedes pensar en la parte social sin pensar en una parte política ¿tú tienes alguna aspiración política? la pregunta del millón no yo no quisiera ser ni presidente ni gobernador ni nada por el estilo me encantaría que alguien me invitara a liderar educación desarrollo económico desarrollo social hay algo interesante en el gobierno estemos de acuerdo con los gobiernos actuales o no estemos de acuerdo y es tienes una capacidad de crear un impacto en millones de personas con algunas decisiones pequeñas ¿no? yo lo he visto de manera cercana con uno de mis amigos que el sexenio pasado trabajaba en la Secretaría de Hacienda y lo que ellos decidían bien decidido tenía impacto en millones de familias en su financiamiento etc. ¿no? y creo yo que es de esas cosas que me encantaría que algún día alguien me dijera Pato vas a la cancha y vas a ser Secretario de Educación o vas a trabajar en la Secretaría de Educación y es un reto bien interesante porque podemos estar tú y yo hablando aquí en el podcast del futuro de la educación pero el futuro de la educación está construyendo en millones de escuelas públicas que específicamente en México están aprendiendo los niños con la tele y que la televisión no es no es la tecnología para aprender y menos a esa edad temprana y que influye mucho hablando de política los maestros entonces yo hago mucho la comparación de que de que los maestros son como los godines de los corporativos los corporativos se quieren transformar digitalmente esta palabra de transformación digital muy sexy y las escuelas también y las universidades también pero no pueden porque los maestros tienen una cultura muy arraigada y entonces yo creo que el día que alguien me invita al ruedo y estoy seguro que si seguimos construyendo el futuro de la educación así va a ser creo que empezaré por ahí decir ¿cómo le agrego tanto valor a los maestros y cómo los ayudo en su trabajo y cómo les facilito la enseñanza y cómo ven las historias de impacto de sus estudiantes para que realmente quieran dar ese paso al futuro y construirlo en conjunto con la secretaría entonces veremos qué pasa con eso 2020 ha sido un año de muchos cambios de muchos pivots ¿qué esperas en los próximos 12 meses? ¿qué es a lo que más le vas a dedicar dentro de Collective cuál es el proyecto que más te emociona? tenemos dos proyectos increíbles uno es una plataforma que internamente le estamos llamando el Marketplace que nos va a permitir dar acceso a algunas clases de Collective de manera individual nuestra maestría va a seguir existiendo como un producto premium donde vamos a aceptar únicamente al 20-30% de los tomadores de decisiones pero queremos dar acceso a que más gente pueda crecer profesionalmente y ser parte de la comunidad de Collective veces uno y otro es que de hecho vamos a darte la premisa aquí vamos a lanzar justo en enero un programa con el Tech Millennium un programa que se llama Exponential Management donde estamos uniendo dos de los principales jugadores de educación en crear ese programa para gerentes que quieran dar ese siguiente paso quieran ser mejores líderes en lo individual mejores líderes con sus equipos y mejores entre emprendedores dentro de sus organizaciones y creo que es un programa que va a tener un impacto gigante en nuestro país y que realmente va a dar ese siguiente paso porque otra vez si construimos mejores líderes y mejores gerentes va a haber mejores directores va a haber mejores organizaciones y creo yo que el desarrollo económico de Latinoamérica va a venir de esas compañías que le estén rompiendo algunas de tecnología y otras más tradicionales o multinacionales ¿Hay algún sueño que tenías pero que ya abandonaste? Uy sí creo que eventualmente quería estudiar arquitectura me gusta mucho el diseño y siempre he dicho que a lo mejor eventualmente me meto a otra carrera pero ya no creo en las carreras pero esta idea de diseñar algo en papel y de repente verlo construido creo que la he estado abandonando con el tiempo lo que sí es que tal vez quisiera estudiar más algo así como diseño estratégico cosas que sean más relacionadas a la área en la que estoy hoy que es el mundo de emprendimiento de negocios pero sí creo que creo que ya no voy a ser arquitecto ¿Quién crees que son? Hemos hablado de muchas empresas mucha gente de tu network ¿Quién crees que son los cinco mejores emprendedores en Latinoamérica en este momento? Los cinco mejores emprendedores uno y estoy sesgado porque soy muy cercano a él creo que es Daniel Fogel de Bitso la gente cada vez entiende más el mundo de las criptomonedas pero él sí lo vio hace siete años que fundaron la compañía y creo que hoy empieza a pagar y me ha tocado verlo crecer como CEO entonces más alguien espectacular otro creo que es Adalberto Flores de Cuesqui es una persona muy humana muy cercana a su equipo que de lo que yo percibo y con él se interactúa mucho menos la gente lo aprecia mucho y ha sabido crear una cultura espectacular que creo que eso es algo que muy pocos emprendedores en México apenas le empiezan a poner foco el tercero que te diría es que no tengo a nadie más tan cercano déjame pensar si no nos quedamos con ese top two que me parece bastante bueno y para cerrar si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran Pato ¿qué diría? pues creo que diría justo la frase con la que abrimos las oportunidades se presentan en calvas y luego abajo en chiquito diría hay que saber tomarlas creo yo que es una frase que la gente a veces no internaliza y que seguimos esperando que alguien más haga las cosas por nosotros y realmente el primero que tiene que ser las cosas es uno mismo de decir yo voy a hacerme responsable de mi aprendizaje de mi carrera profesional de mi negocio de mi proyecto de mi familia y no estar esperando a que alguien más haga las cosas entonces esa sería la frase que escribiría y ojalá todo el mundo la ve en el cielo incluyendo a mi papá Pato ha sido increíble platicar contigo digo nos conocemos hace varios años y compartimos inversionistas tanto a Capital Invent como a Barib me encanta que finalmente pudimos hacer esto todas las personas que te conocen he hablado con gente de tu equipo con amigos tuyos compañeros de la universidad y obviamente comparten la misma opinión de que eres una persona sumamente abierta sumamente dadivosa empática y bueno con una visión increíble de lo que de lo que quieres construir eres un crack no me queda la menor duda te agradezco muchísimo estar aquí y donde puede contactarte la gente si quisieran no sé saber más del nuevo programa o mandarte un mensaje saludar nos pueden seguir en arroba collective academy y arroba pato bichar en todas las redes somos mucho más activos en instagram y los invitamos a visitar cracks.la diagonal collective para que conozcan más de nuestro máster en negocio y tecnología justo estamos cerrando la generación de enero de verdad creo que es el mejor programa y la mejor maestría de negocio y tecnología de latinoamérica y los invitamos a conocer más encantados de platicarles y sobre todo de las sorpresas que vienen el próximo año porque va a ser un gran año un gran 2021 para collective muchas gracias por la invitación pato muchísimas gracias y muchas felicidades un abrazo nos vemos pronto la plática con pato me dejó muy contento sobre qué puedo esperar del futuro de la educación sobre todo para mis hijos si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 101 también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en itunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar mencióname en instagram o twitter con la lección que te llevas del podcast de hoy como arroba oso traba y menciona por favor a pato como arroba pato bichara puedes encontrar links a todo lo que pato y yo mencionamos en el episodio de hoy en cracks.la diagonal 101 y eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter viernes de cracks viernes de cracks es un correo muy corto con 5 tips hacks recomendaciones de documentales libros apps artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana y si quieres recibirla tú también puedes ir a cracks.la diagonal viernes y muy pronto estará en tu inbox en tu inbox